¿Qué onda YouTube? ¿Cómo estamos? Se preguntarán ¿Quién es este tipo? Pues ahorita les explico. El día de hoy voy a estar tomando el canal de BlackyBlog. Me presento, mi nombre es Carlotex o el nombre de mi canal es Carlotex. Tengo unos 5 años aquí en YouTube y me especializo en hacer videos sobre gecko leopardo y otro tipo de reptiles parecidas. Si no saben qué es el gecko leopardo, pues ahorita les voy a hacer una mini guía de qué es el gecko leopardo, cómo se cuida. Y nada más, antes pues explicarles nada más, BlackyBlog y yo decidimos hacer una mancuerna para que nuestra comunidad de gente como a los reptiles crezca más. Si tú no conoces los gecko leopardos y mi canal, pues espero te guste este video. Igual a la gente de mi canal, BlackyBlog va a subir un video. Si gustan ir a verlo, acá abajo en la descripción van a estar el link del video y el link de mi canal para que lo vayan a ver. Y a visitar, espero este video les guste, espero se enamoren de estas criaturas y pues vamos a empezarle. Y pues bueno, esta va a ser una mini guía de lo que es cuidar el gecko leopardo. El gecko leopardo, su mundo es muy grande y por eso es que llevo tantos años haciendo videos. Y todavía no cubro todos los temas, acá abajo va a estar el link de mi canal para que después ustedes vayan y chequen estos videos a detalle. Porque tengo 5 años haciendo videos en YouTube, pero ya tengo unos 10 años cuidando este tipo de animales, entonces sé un poquito de esto. ¿Qué les parece si empezamos ya? El gecko leopardo, su nombre científico es Eulofaris macularius, es originario de países como el norte de la India, Afganistán, Pakistán y su entorno es desértico, semirrocoso. No es completamente dunas ni nada de eso. Hay rocas, hay plantas, entonces esto ahorita lo vamos a hablar bien a detalle para cuando hablemos sobre subterrario. Pero si estás pensando en comprar uno de estos animalitos, ten en cuenta que llegan a vivir hasta 20 años, entonces te vas a tener que en verdad comprometer al tener uno de estos animales. Llegan a medir unos 20-15 centímetros, hay unos un poco más grandes, pero el promedio es de 15 a 20 centímetros. Pero suficiente de mí, ¿qué tal si les enseño uno de estos animalitos para que lo vean y ustedes vean lo hermoso que son? Y pues este es un gecko leopardo, este es una hembrita Super Hypo Tangeric Carter Baldi. Como pueden ver no es un animal muy grande. ¿A qué me referí con Super Hypo Tangeric Carter Baldi? Bueno, es su fase. La fase en los gecko leopardo se refiere a qué color tienen, color de los ojos, cuántas manchas tienen y hay algunas fases que se meten hasta con el tamaño. En la naturaleza el gecko leopardo va a ser un gecko de color amarillo con manchas marrones como estas de aquí de la cola. Pero esta fase se caracteriza por no tener ninguna mancha en el cuerpo y ser de color naranja intenso. Fases hay de todos sabores y colores para todos gustos y esta es una de las que más me gusta. Como pueden ver no son animales muy grandes por lo cual no vas a necesitar mucho espacio. Una pecera de 10 galones. Aquí les voy a dejar las medidas para que ustedes las vean. Siempre me las preguntan entonces las voy a escribir aquí. Y en un lado del terrario va a ser necesario que llegue a temperaturas de 30 grados centígrados aproximadamente. ¿Se acuerdan que les dije que eran animales semidesérticos? Bueno, pues van a necesitar esas temperaturas para poder vivir en tu casa. Y al ser animales de sangre fría, pues para su metabolismo necesita esas temperaturas, para digerir la comida, etcétera, etcétera. Si no tienes esas temperaturas, tu gecko va a morir. ¿Cómo logro esas temperaturas? Te preguntarás. Muy fácil. En el mercado ya existen muchos tipos de herramientas que puedo usar para llegar a estas temperaturas. Están los cables calefactores, están las mantas térmicas, están las cintas térmicas, están los focos. Hay muchas, muchas opciones y son bien fáciles de conseguir. Y pues esta es otra guiquita. Esta es una fase Raptor. Se caracteriza por tener los ojos rojos. Yo sé que ahorita tal vez no lo puedan ver. Pero tiene los ojos completamente rojos. Se les llama ojos de rubí. Y pues nada más. Vamos con lo de la comida, que es importante. Te preguntarás. ¿Qué es lo que comen este tipo de animales? Bueno, son animales insectívoros. Y afortunadamente, igual que con lo de la calefacción, el encontrar insectos para estos animales es muy fácil. Ya están en las tiendas de mascotas y las puedes conseguir bien fácil. Te estoy hablando por experiencia aquí en Estados Unidos y en México. Los alimentos más comunes son gusanos y grillos. También las cucarachas. En España he visto que venden saltamontes. Aquí no los puedo conseguir, pero en España sé que los venden. Entonces la variedad de insectos que hay en el mercado es muchísima. Y no hay nada como que tú le des la alimentación más variada a tu animal. Dos o tres veces a la semana vas a tener que espolvorear su alimento con vitaminas y calcio especial para reptiles. Reptiles nocturnos. Se me olvidó decirles. Estos animales son nocturnos. No los vas a ver activos en el día, pero en la noche van a estar muy activos. Comiendo, paseando, oliendo por ahí. Yo creo que ya voy a dejar esta guiquita porque al ser ojos de rubí es más sensible a la luz y al parecer ya le está molestando. ¿Qué les parece si ya me despido? Ahorita nos vemos. Y pues bueno, hasta aquí les voy a dejar ya el video. Este fue un mini cachito de lo que es el mundo del gecko leopardo. Este mundo es un mundo muy grande y muy divertido. Entonces si quieres ver más videos, acá va a estar el link de mi canal. Carlotex, me puedes buscar también como Carlotex, K-I-X al final. Y espero te gusten los videos que tengo ahí. Como te digo, tengo más de 5 años haciendo videos y son más de 100 videos los que tengo. Entonces ahí te hablo específicamente de calefacción, de alimentación, hasta de economía. De cómo puedes economizar a la hora de tener tus geckos. Entonces acá abajo va a estar el link de mi canal. Y no me queda más que despedirme de ustedes. Agradecerle mucho a Blackyblog por tenerme en su canal. En mi canal va a subir un video sobre iguanas. Entonces vayan a checarlo. Está muy divertido. No me queda más que despedirme. Bye.